Soy Anabel, Ceci, muy buenos días. Fíjense que todos queremos un reembolso. De hecho, el 83% de las personas que declaran sus impuestos reciben un reembolso. Y le damos la bienvenida a Carlos Guamán. Él es experto en impuestos y finanzas, porque hay maneras de hacerlo para que podamos recibir ese dinerito más rápido, que es lo que nos interesa a todos. Así es. La idea es que se haga electrónicamente todos los impuestos, porque así llega mucho más rápido el dinero a su cuenta de banco. Y cuando se refiere a electrónico, la IRS.gov, o sea, el gobierno no ofrece una manera de poderlo hacer electrónicamente en su página. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Las opciones que tenemos hay que ir con un preparador certificado que le pueda transmitir el impuesto electrónicamente y siempre que ponga el número de routing number y account number perteneciendo a su cuenta. Y también conviene mucho poner un direct deposit, ¿no? Lo que se conoce como direct deposit, que si usted tiene una cuenta de cheques, entonces le llega directamente. Exactamente. Y así... Mucho más rápido. Porque si usted espera que le llegue el cheque por correo, se va a tardar mucho más porque tienen que verificar, porque hay mucho fraude, y entonces tienen que confirmar que realmente es su cuenta y que no se lo vayan a robar en el correo, en el buzón. Y estamos hablando de cuánto tiempo más o menos de diferencia si yo... Este año, tome atención porque es el 17 de abril, ¿no? Dos días más tardos que usualmente la fecha. Pero si yo lleno mis impuestos en cuanto me llegue mi W-2, ¿cuántos días tarda si lo hago electrónicamente? Si lo hace electrónicamente, después de 24 horas, usted puede hacer track, puede ver en irs.gov cuánto tiempo se va a tardar. Más o menos va a llegar a mediados de febrero, pero si usted lo manda por correo, se va a tardar el doble. Y obviamente cuesta más, ¿no? Porque hay que utilizar... Bueno, nosotros mismos lo podemos hacer con algunos programas, ¿correcto? Así es, hay muchos programas que usted puede comprar en las tiendas, pero no es muy recomendable porque si usted no lo puede hacer bien, van a haber errores y en el futuro le va a llegar cartas del gobierno y tiene que solucionar más problemas. Hay muchas advertencias, por supuesto, porque el ambiente del robo de identidad es muy fuerte, pero si queremos nuestro dinero más rápido, ¿cuál es el mejor consejo que le puede ofrecer a nuestros televidentes? Número uno, que tenga toda la documentación completa, porque muchos esperan que dicen, oh, voy a hacer con estas dos formas que me llegaron. No, no, tiene que tener todo completo. Número dos, tiene que tener la cuenta donde se va a depositar y solo lo puede depositar un solo reembolso en esa cuenta ahora. Eso es por su seguridad. O sea, si tienen negocios, tiene que usar otra cuenta, ¿no? Exactamente. Si está llenando impuestos personales o si está llenando impuestos de negocios, ¿ok? Y también tiene que estar verificando siempre dónde va a hacer un reembolso, porque si hay alguna falla, el gobierno se va a tratar de comunicar con usted y si usted no tiene su información al día, no le va a llegar el reembolso. Es bien importante prestar atención cuando llenamos nuestros impuestos. Así es. Y gracias por esas recomendaciones. Así que si quiere su dinerito antes, llenarlo electrónicamente es más rápido. Así es. El depósito directo y tener un poco de paciencia, porque a veces... Va a verificar el gobierno. Este año va a verificar mucho más que cualquier otro año. Entonces, si usted recibe el Earn Income Tax Credit, entonces eso va a verificar más, porque hay mucho fraude con los preparados de impuestos y los que preparan. Entonces, tenga cuidado. Ok. Y si tiene cualquier pregunta, ahí está la página de internet de irs.gov. Muchísimas gracias, Carlos Guamán, por esa información. Gracias.